Una puerta que jamás se ha cerrado Dos extrañas formas de despedirse El veneno se nos ha derramado Y la vida solo quiere reírse Desconozco ese portazo Tú jamás hablaste así El querer, querernos menos ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? El abrazo en cada puerta Respirarnos tan profundo Ya no sé si lo recuerdas Cómo nos miraba el mundo Este beso no me sabe a mentira Este beso ahora me sabe a pecado Que no hace falta que me lo digas Sin palabras ha quedado muy claro Desconozco ese portazo Tú jamás hablaste así El querer, querernos menos ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? El abrazo en cada puerta Respirarnos tan profundo Ya no sé si lo recuerdas Cómo nos miraba el mundo ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? El abrazo en cada puerta El abrazo en cada puerta Respirarnos tan profundo Ya no sé si lo recuerdas ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? El abrazo en cada puerta El abrazo en cada puerta Respirarnos tan profundo Ya no sé si lo recuerdas ¿Recuerdas cómo nos miraba el mundo? Una puerta que jamás se ha cerrado Dos extrañas formas de despedirse 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 Asgate